Mafia Records Producciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos y hermanas, dándole gracias a Dios por el trabajo y salud y bienestar de esta familia que hoy inaugura su vivienda en la bendición. Señor, celebremos la Eucaristía con toda fe y devoción y damos perdón a María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Si no hubiera sido por el Señor. Todos. Si no hubiera sido por el Señor. Primera lectura. El Señor será el Rey de Israel dentro de ti. Del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sion, da gritos de, jubila, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón. Jerusalén, Jerusalén, el Señor ha levantado tus sentencias contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirá a Jerusalén, no temas, Sion, que no les padezca tus manos el Señor. Tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti, Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de cúbilo por tu causa como en los días de fiesta. Apartaré de ti, si la venencia y el propio Él, pesa sobre ti. Palabra de Dios. El Señor ha dicho, maravillosos con nosotros. El Señor es mi Dios y Salvador, con Él estoy seguro y nada tengo. El Señor es mi profición y mi fuerza, y ha sido mi salvación sacar un agua con gozo de la fuerza de salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus enseñanzas. Lo cambié que su nombre es su guine. El Señor ha hecho maravillas por nosotros. El Señor ha hecho maravillas por nosotros. Confía siempre en Dios, confía siempre en Dios, es el camino recto. A menudo nada sabes del mañana, estás desorientado y lleno de cuidado. Nada ves, todo te parece estar sin salida, pero tú sabes que el Señor te ayudará. Confía siempre en Dios, confía siempre en Dios, confía siempre en Dios, es el camino recto. Confía siempre en Dios, 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 confía siempre en Dios. Dichosa tu Santísima Virgen María, que has creído o que se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Aleluya el Señor esté con ustedes proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro Padre Hijo y Espíritu Santo Amén en aquellos días María se encaminó para su voz a un pueblo de las montañas de Judé entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel en cuanto estalló el saludo de María la criatura saltó en su sen entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de gozo en mi sen dichosa tú que has creído porque se cumplirán cuando te fue anunciado de parte del Señor entonces dijo María mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se viene de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mil grandes cosas el que todo lo puede santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen ha hecho sentir el poder de su brazo dispensó a los del corazón mantanero destronó a los potentados y exaltó a los humildes a los hambrientos los tomó de bienes y a los ricos los despidió sin nada acordándose de su misericordia vino en ayuda de Israel sus siervos como lo había prometido a nuestros padres a Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa palabra del Señor tenga la voluntad de sentar queridos hermanos y hermanas hoy terminamos el mes de mayo empezamos con la vida de San José Obrero o primero de mayo día del trabajo y terminamos con la visita de María su prima San Isabel ya a pocos meses de traer al mundo a Juan el Bautista María estaba recién embarazada del Hijo de Dios este mes ha marcado para todos nosotros un mes de mucha reflexión y de oración la Virgen María Santísima cuando se apareció a los tres cuatro siglos en Fátima en el año 1917 el 13 de mayo dijo lo siguiente que esté con nosotros la paz esté con nosotros que con nosotros siempre siempre esté la paz tenemos paz para el mundo cantemos paz para el mundo que reine siempre entre nosotros la paz que es Cristo 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 nos dejó cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas del pecado del mundo danos la paz danos la paz aquí está Jesús el cordero de Dios tan despecado de la humanidad curando las enfermedades y dolencias y alimentándolos con su cuerpo y con su sangre Señor no soy digno de que antes de mi casa sea una palabra tuya para sanarme ven hostia divina ven hostia de amor ven al de mi pecho perfecto almancio ven hostia divina ven hostia de amor ven al de mi pecho perfecto almancio y el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarde para la vida eterna nos acercamos de la comunión Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme eres el pan de vida al mundo das la paz y el coma de tu carne por siempre vivirás Señor vamos por esta vida buscando la verdad la paz y la justicia amor lo que vendrá un mandamiento nuevo nos dio el Señor que nos amáramos todos la señal de los cristianos es amarse como hermanos el que no ama a sus hermanos mientese a Dios dice que ama un mandamiento nuevo un mandamiento nuevo un mandamiento nuevo un mandamiento nuevo que no ama nos amáramos todos como él nos amó Dios perdona nuestras culpas y a su mesa nos convida un mandamiento un mandamiento nuevo un mandamiento nuevo que nos amamos todos como él nos cantamos Cristo luz verdad y vida al pedón y amor invita un mandamiento un mandamiento de Dios que nos amara con todos que nos amamos ¿quién? ¿no? 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 Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho a los grandes por mí su nombre es san alma de Cristo cuerpo de Cristo sangre de Cristo agua del cortado de Cristo pasión de Cristo oh mi buen Jesús dentro de tus llagas no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte y manda a mí a ti para que con tus santos y ángeles te alabe por los siglos de los siglos oremos que tu iglesia proclame Señor tu grandeza por las malvigas que has hecho en tus piedras y que perciba con alegría siempre viviendo en este sacramento que resultaste en María Santísima abogada nuestra y madre de Jesús tú que vives y reinas por los siglos de los siglos vamos a bendecir la agüita y luego la casa del Señor me viene el auxilio que hizo y hizo la tierra Señor Dios Todopoderoso que has creado todo por el bien de la humanidad y en donde se glorifique tu nombre por siempre que esta o sea bendecida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén quien encima la expresión de esta oquera en renovados en el cuerpo y en el alma y te sirva con limpia y vida por Jesucristo nuestro Señor que estaba en la escuela nuestro bautismo que hemos sido redimidos en su muerte y en su elección bendito seas por siempre Señor bendición de la casa invoquemos al Señor Jesús que se hizo todo para todos digamos escúchanos Señor tú que viviste como hijo de familia en tu hogar de Nazaret escúchanos Señor tú que esperaste en casa de Marta y María y de Lázaro si se escuchan tú que visitaste la casa de Saquero cantar para él y decirle que sólo él es fiel vamos a bendecir al Señor nuestro bendito de Dios vamos a bendecir al Señor nosotros los hijos de Dios serán nuestros ojos pensar sobre él y decirle que sólo él es fiel serán nuestros ojos pensar sobre él y decirle que sólo él es fiel vamos a bendecir al Señor nuestro vaya donde mi chico vaya donde mi chico de Dios vamos a bendecir al Señor nosotros los hijos de Dios no si si pasa si no si pasa eso y 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 la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén descienda sobre ustedes y permanezca para siempre podemos estar en la paz del Señor y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así. Ahora sí, mis visitas quiero yo, con la cola de frío. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sat, sombra! ¡Gracias, sombra! ¡M ISO! ¡Nodos, moms, moms! ¡Resume el sol! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos Y se pasito, se pasito, se pasito Sáquen los brazos prohibidos, sáquen los brazos prohibidos Eso, moviendo la cocherita, moviendo la cocherita Eso, carajo Sacando el fuego del piso, se baila Y moviendo conmigo, queridos hermanos Ahora sí, no me pregunto, no me pregunto ¡Ruido! ¡Gracias! Ahora sí, yo quiero ver solamente, caballeros, arriba la mano Caballeros, que no haces la mano, es lo que tiene chiquito Caballeros, que no haces la mano, que tiene chiquito Chiquito con el corazón, no te va a alcanzar su mano Poderá la señora, le mira el caballero ¡Acho! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Se prendió la belleza, se prendió la ledilla esta madrugada, carajo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ay, ay, ay! Yo quisiera ver solamente mujeres, hermanos, arriba, mujeres. La mujer que lanza la mano es porque es medicina y se hace pipí en la cama. ¡Vamos a ver, arriba, la mano, mujeres! ¿Por qué se hace pipí en la cama? ¡Una, dos, tres! No me diga que se hace pipí en la cama, se trae bien. ¡Ja, ja! ¡No me digan que se hace pipí en la cama! ¡Eso es, 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 es! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.